Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar, si os parece, antes de nada, daros las gracias por acudir a nuestra llamada. Vamos a hacer la rueda de prensa para presentar las fiestas patronales de Fuenlabrada en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, que se celebrarán del 11 al 17 de septiembre. Y bueno, antes de nada quería agradecer a todo el equipo humano del Ayuntamiento de Fuenlabrada por todo el trabajazo realizado para que estas fiestas patronales sean posibles, para que los vecinos puedan disfrutar de unas maravillosas fiestas durante todos estos días. Al final, unas fiestas patronales es uno de los grandes eventos de la ciudad, como sabéis, y necesitamos del trabajo prácticamente de todas las delegaciones del Ayuntamiento. Así que yo quería agradecer más allá, pues al final del área de Ciudad Viva, me acompaña el concejal de Cultura, Raúl Hernández, Agustín Domínguez, el concejal de Deportes y Beatriz Montilla, la concejala de Juventud, Infancia y Adolescencia. Más allá, pues eso, de ese área de Ciudad Viva que tiene o lidera, pues el diseño y el desarrollo de esas fiestas patronales, el resto de delegaciones son igual de importantes para que todo salga bien. Entonces quería aprovechar, bueno, pues este momento para agradeceros a todos y a todas los trabajadores, trabajadoras del Ayuntamiento, vuestro trabajo. Yo voy a hablar de manera genérica de lo que van a consistir las fiestas patronales y luego Raúl, bueno, pues entrará en detalle de actividades, conciertos, fechas y demás. Además, comenzar destacando, bueno, pues los 10 conciertos gratuitos que se van a desarrollar de diferentes estilos para el gusto de todos los públicos, tanto en los campos de fútbol de la Aldegüela como en la carpa municipal del recinto ferial. Lordi, que por cierto es la última fecha para verlos en España, Tierra Santa, Omar Montes, Fangoria, Soraya. Diana Navarro, que cabe destacar, que va a presentar, estrena en exclusiva en Fuenlabrada, su nuevo espectáculo, como veis, artistas nacionales, artistas internacionales también. Nuestras bandas locales, seis bandas, seis artistas locales en concreto, van a participar también de la programación musical de nuestras fiestas patronales. Estuvimos Beatriz y yo, pues esta semana, una tarde con todos ellos y con ellas y la verdad es que están entusiasmados, así que estoy convencida de que van a desarrollar unos conciertazos que vamos a poder disfrutar un montón y pido a todos los vecinos y vecinas que acudan a disfrutar y a conocer el talento local que tenemos en nuestra ciudad, que es mucho. Habrá orquestas también, bandas, tributos, pero bueno, luego entrará en detalle Raúl. El arranque oficial de las fiestas, como es tradición, se llevará a cabo con el tradicional pregón de fiestas el día 13 de la mano de la futbolista Fuenlabreña, Sonia Majarín, que es campeona del Mundo Sub-20, fue campeona del Mundo Sub-20 en 2022 y bueno, pues estamos encantados, ¿no? Porque ella es una gran embajadora de la ciudad, pero bueno, porque además en este momento en el que el fútbol femenino se encuentra en la cima, pues yo creo que qué mejor manera que hacer este homenaje con su participación. Además, actuará Nacha Pop y también habrá alguna sorpresa, que bueno, nos voy a desvelar para que acudáis al pregón a disfrutar de ella. Ese mismo día se desarrollarán también el tradicional de fuegos artificiales y el tradicional desfile de peñas en el que participan, pues, peñas y asociaciones de nuestra ciudad. El recinto ferial de atracciones estará funcionando desde este sábado, el sábado 9. Habrá ferias sin ruido todos los días en horario de 5 y media a 7 y media de la tarde y el día de la infancia con precio reducido de 2 euros será el día 9 y el día 11 de septiembre. El día 14, que es el festivo de nuestra localidad, bueno, pues celebraremos la procesión en honor a Santísimo Cristo de la Misericordia que comenzará a las 7 y media de la tarde y que, bueno, va a transcurrir por el itinerario habitual. También habrá feria de día el sábado 16 y el domingo 17 con juegos, talleres, espectáculos infantiles y conciertos para que toda la familia pueda disfrutar de las mañanas de ese fin de semana. Los tradicionales festejos taurinos y festejos populares que este año van a contar con la participación de figuras del toreo local. Encierro, suelta de reser, correa de toros, concurso de recortes y la novillada sin picadores. Va a haber multitud de citas para disfrutar de estos días, en la carpa del recinto ferial, en el propio recinto ferial, la chocolatada para nuestros mayores, morconada y migas, además de un montón de platos y de degustaciones que preparan con muchísimo entusiasmo y muchísimo cariño también nuestras casas regionales, la noche de las regiones, el encuentro nacional de modelismo naval y habrá también, por eso está también aquí nuestro compañero Agustín Domínguez, una importante agenda deportiva para estos días de fiesta con multitud de torneos que luego desgranará Raúl. Y bueno, para finalizar y antes de darle paso a Raúl, yo quería destacar, aunque ya tenéis la información desde finales de agosto que se celebró la Junta Local de Seguridad, que la celebró nuestro alcalde Javier Ayala, bueno, pues el operativo de seguridad que va a haber en estas fiestas, pues para que todos los folabreños y folabreñas podamos disfrutarlas en las mejores condiciones. Va a haber hasta 150 agentes locales a los que se van a sumar dispositivos y medios de la Policía Nacional, todo esto se va a reforzar con seis columnas de cámaras, haciendo un total de 24 cámaras que se van a colocar en lugares estratégicos donde se desarrollan las fiestas patronales, pues en lugares donde se produce la mayor confluencia de personas. Quiero agradecer a los cuerpos de seguridad, aprovechar este momento para agradecer a los cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional, por supuesto a nuestra Policía Local, el trabajo que desempeñan durante todo el año, pero sobre todo el esfuerzo que realizan en estas fechas para que todo confluya con tranquilidad en nuestras fiestas patronales. Es mucho esfuerzo en estos días y bueno, se hace un gran trabajo de prevención que creo que es importantísimo para que todos disfrutemos de unas maravillosas fiestas patronales. Finalizo ya nada deseando a todos los vecinos que disfruten del amplísimo programa que hemos preparado con muchísima ilusión y con muchísimo cariño para las fiestas patronales de nuestra ciudad y os dejo con el concejal de Cultura. Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los miedos que habéis asistido a esta rueda de prensa para presentar el programa de fiestas en fiestas Fuenlabrada Brilla, que sabéis que así es como es. Tenemos un programa, como comentaba la tenienta de alcalde y coordinadora del área social, o sea, y coordinadora del área de Ciudad Viva, Mónica Sebastián. Un programa muy potente, un programa con más de 50 eventos y sobre todo un programa que está pensado para toda la ciudad, para que cualquier vecino o vecina de la ciudad pueda asistir a cualquier evento y disfrutar, sean cual sean sus gustos. Por empezar a desgranaros, sabéis que las fiestas no solamente son desde el 11 hasta el 17, sino que hemos preparado un primer plato para empezar a calentar motores durante el fin de semana. Durante este fin de semana, desde el viernes 8 hasta el domingo 10, vamos a contar con un mercado medieval que se va a celebrar en la Plaza Constitución, en la Plaza del Ayuntamiento. Además, el sábado 9 tenemos la Feria de Adopción de Mascotas, una feria que yo creo que ya está instaurada en nuestra ciudad y que además pone el acento que tenemos como ciudad comprometida con la adopción de animales y por lo tanto para evitar que se abandonen las mascotas domésticas. Hay otro festival que yo creo que también ya es característico de nuestra ciudad, que también es un plato fuerte y es el Festival de Titir y Fuente, un festival que es desde el viernes hasta el domingo. El viernes tenemos la primera obra a las 8 de la tarde en el Parque de la Fuente y en este mismo parque, tanto el sábado como el domingo, se van a celebrar los dos escenarios que están de manera simultánea. Va a haber cinco obras de títeres cada día a partir de las 6 y media, tanto el sábado como el domingo. Y como bien comentaba Mónica Sebastián, tenemos una agenda muy apretada en deportes. Sabéis que nuestra ciudad ya fue Ciudad Europea del Deporte y ese compromiso se sigue manteniendo desde el equipo de gobierno y desde todas las asociaciones y las agrupaciones deportivas. Por ejemplo, el sábado vamos a tener torneo de pesca de fiestas, vamos a tener torneo de tenis de mesa. Luego durante toda la semana de fiestas, empezando este sábado hasta el día 17, el 42 Open de tenis de fiestas de Fuenlabrada, que como veis, si llevamos 42 ediciones es porque está muy asentado en nuestra ciudad. También tendremos la carrera ciclista de cadetes y pasando al domingo 10, torneo de pesca de fiestas que continúa, el torneo de fiestas de fútbol de Sala Memorial a Sergio Sánchez y la carrera ciclista de fiestas de Fuenlabrada que transcurrirá por su circuito habitual, que es el de la Avenida Hispanidad. Y ya finalizado este fin de semana, que ya como veis empieza muy cargado, muy intenso, comenzamos el lunes 11 con las fiestas patronales, unas fiestas que duran desde el lunes 11 hasta el domingo 17 y que os voy a desganar un poco por temáticas de diferentes eventos. Yo creo que tenemos grandes eventos a los que toda la ciudad se va a unir a ellos, pues comenzando, pues como bien comentaba Mónica Sebastián, por ese apoyo importante a las casas regionales, porque al final son ese espacio de acogida de todos los vecinos y vecinas que han venido desde otras regiones a vivir a Fuenlabrada y que les hemos abierto los brazos a través de las casas regionales, pues el martes 12 a las 9 de la noche tendremos en la carpa municipal la noche de las regiones, donde cada casa regional realizará bailes típicos y una muestra de todo el trabajo que desarrollan durante el año. Tenemos también una cita que yo creo que no nos podemos perder ningún vecino y es el desfile de peñas, es el desfile que aglutina a tantos y tantos vecinos, a tantas peñas, a tantas asociaciones y que discurre por las calles de nuestra ciudad, que va a discurrir por las calles habituales de nuestra ciudad, que como viene siendo habitual de otros años, es la Avenida Naciones, Calle Grecia, Luis Auquillo, Arena, Cuatro Caños y finaliza en la Calle Onda. También uno de los platos más importantes de ese mismo día, del miércoles 13, es el pregón que, como os comentaba, os comentamos anteriormente, lo realiza Sonia Majarin y que a continuación del pregón de fiestas y de esa gran sorpresa que tenemos preparada para todos los vecinos y vecinas, vendrá el concierto de Nachapop. Yo creo que Nachapop es un grupo que a nadie se le escapa, que ha sido icónico en nuestro país y que queríamos contar con ellos, sobre todo para poner ese toque musical en nuestras fiestas y luego continuaremos con una orquesta ese mismo día hasta alargar la noche. Ese mismo día también, y justo antes de que cambiemos al día siguiente, se dan los fuegos artificiales, unos fuegos que se realizarán desde el Colegio San Esteban a las 12 de la noche, a las 23.59 del día 13 y que, como siempre, llenarán de color nuestra ciudad. Si seguimos con grandes eventos, hay un gran evento que se llena en la zona centro y es la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, que, como sabéis, parte de la iglesia de San Esteban y recorre la zona centro de Fuenlabrada. Y a continuación ya nos iríamos a dos encuentros también que tenemos muy importantes, por un lado la Feria de Día, que es una feria que se congregará el sábado 16 y el domingo 17 en la calle La Plaza y en la Plaza del Tesillo, y con la que el principal objetivo es que podamos ir disfrutando de las fiestas en horario de día. Habrá animación, habrá juegos y también habrá conciertos y tributos para disfrutar todos y todas por la mañana. Y el 25 Encuentro de Modelismo Naval, que, como sabéis, se realiza en el Parque de la Solidaridad, que ya es otro evento asentado en nuestras fiestas y que lo realizamos con el Club Naval de Fuenlabrada y que además acoge a muchísimas personas interesadas en esta práctica a nivel nacional y que se congregan en Fuenlabrada. Hay otro evento más que también congrega muchísimas personas y vecinos, y a los cuales invitamos, y es la Morcona de las Migas, que se realiza también el domingo 17 a la 1. Luego, pasando a otros eventos que son también súper importantes y que además van a congregar muchísima gente, tenemos, como decía, es una agenda muy importante de conciertos. Hemos traído artistas de nivel nacional y de nivel internacional. Empezamos el jueves 14 con un tributo a Marea en la Carpa Municipal. El mismo jueves estará Omar Montes en los campos de la Aldehuela. El viernes 15 tendremos a Lordi y a Tierra Santa en los campos de la Aldehuela y a Soraya Arnelas en la Carpa Municipal. Tendremos también un tributo a CDC el sábado 16, así como a Fangoria y las Nancy Rubias en la Aldehuela. El mismo sábado 16 a la Edad de Oro del Popo Español en la Carpa. Y para finalizar el domingo 17 tendremos en Plaza de España la Fiesta del Rock y en la Carpa Municipal a Diana Navarro. Como bien comentaba nuestra tenienta de alcalde, Mónica Sebastián, hemos contado con los grupos locales como se viene haciendo históricamente en Fuenlabrada, creemos en su gran talento y contamos con seis grupos que son Rubén Satrián, Edernity, Anclados, Vela Palma, Yankee Monkey y Isa Martín. Todos ellos, como sabéis, siempre desde nuestro apoyo local a través de la Casa de la Música y de los servicios que se tienen en juventud para seguir promocionando el arte fuenlabreño. También, toda esta programación va a contar con ocho orquestas que van a estar en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes ubicaciones, dinamizando las fiestas, sí, haciéndolas mucho más sonadas. Vamos a tener las tradicionales degustaciones que realizan las casas regionales, pues empezaríamos con la degustación de pisto que va a hacer la Casa Castilla-La Mancha el jueves 14 a las 8, la queimada que realiza la Casa Gallega el viernes 15 a las 10, el vino español que realiza la Casa Andaluza el sábado 16 a las 8 y el día de la tapa que realiza la Casa de Castilla-La Mancha el día 17 a las 12 y media y las migas extremeñas de la Casa Regional Extremeña el domingo 17 a las 10 de la noche. Como veis, todo con el objetivo de, además de, como os comentaba al principio, de no solamente ver todos los bailes y la cultura que hacen, sino también su excelente gastronomía de cada una de las diferentes regiones de nuestro país. También contaremos, como siempre, y para inaugurar las fiestas el día 11 con la tradicional chocolatada para mayores, que va a ser en el propio recinto ferial. Continuamos con la agenda deportiva y es que tenemos el sábado 16 torneo de pádel de fiestas, tenemos torneo de ajedrez también de fiestas, el octavo aniversario del Centro Forus, que como sabéis es ya habitual, que venga a celebrar un aniversario en el que invita a todos los vecinos y vecinas a participar con una fiesta de zumba allí en sus propias instalaciones, el noveno torneo de fiesta de fútbol sala femenino y el día 17 tendríamos la tirada de tiro de arco de las fiestas, el sábado 23 el torneo de volei y el domingo 24 el 14 torneo de tiro con arco finaliza de fiesta. O sea que como veis también tenemos disciplinas deportivas bastante apretadas también. Por ir sobre los festejos taurinos, yo creo que hay que comentar que tenemos tres encierros, los encierros van a ser los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17, los encierros se desarrollarán a las 9 de la mañana y en el recorrido habitual que comienza en calle de la arena y finaliza en la plaza de toros. Luego vamos a tener después de los encierros la suelta de reses que se realizarán en la plaza de toros, estimamos que sobre las 10 y media, la suelta de reses se realiza una vez que todos los encierros han finalizado, el viernes 15 tendremos la corrida de toros, el sábado 16 el concurso de recortes y el domingo 17 la novillada y el sábado 16, perdón, que se me ha olvidado, la becerrada popular también a última hora de la noche. No quisiera finalizar sin también comentar que durante las fiestas vamos a contar, como siempre venimos contando desde los últimos años, con un punto de atención e información contra las violencias machistas y también con un punto de información y atención contra las agresiones LGTB fóbicas, con el objetivo uno de hacerlo, como comentaba nuestra teniente de alcalde, unas fiestas más seguras, pero además seguir sensibilizando a la población de la necesidad de cuando vemos una agresión no callarnos, sino estar con la víctima y sobre todo arroparla y acompañarla hasta los cuerpos de seguridad del Estado que son los responsables de garantizar la seguridad y de arropar a la víctima. Y esta sería la amplia programación que tenemos, como os decía, una programación con más de 50 eventos a las cuales invito a disfrutar a todos los vecinos y vecinas. Nos vamos a ver por las calles, van a ser una semana o más de una semana muy intensa de actividad y pues bueno, pues simplemente disfrutarla y a disfrutar mucho de estas fiestas. Nada, si nos ha olvidado comentar que ya está disponible el programa con toda la información que os hemos contado, aquí lo podéis consultar que ya se está buzoneando, o sea que todos los vecinos tendrán a su disposición este programa. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis que aclaremos alguna cuestión, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, en las fiestas, evidentemente, todos los años es prácticamente lo mismo, con alguna que otra realidad. El presupuesto de este año es parecido al año pasado, aumenta... En torno a un millón de euros es el presupuesto de este año. Y se mantiene... Es más, menos lo habitual. Lo habitual. Se mantiene el pregón en el... El pregón es en el recinto ferial, es verdad que no lo hemos comentado, en el recinto, en la carpa municipal del recinto ferial. ¿Ya no se hace...? No, este año volvemos a repetir el formato que hicimos el año pasado, porque la verdad es que nos pareció, nos gustó, se desarrolló muy bien. Estamos ya justo allí, en el propio centro neurálgico, por decirlo de alguna forma, donde se desarrolla toda la actividad de las fiestas, y nos ha parecido que quedaría muy bien allí. Así que es en el recinto, en la carpa municipal del recinto ferial. ¿Los encierros siguen en el mismo formato? ¿Los encierros siguen en el mismo formato? Sí, este año la diferencia es que en la plaza de toros, la suelta de reses, la hacemos con los toros que participan en el encierro. Pero, por lo demás, es el recorrido habitual, la suelta de... o sea, el encierro es toro a toro, tres toros cada día, como ha indicado Raúl, 15, 16 y 17, y bueno, esa es la novedad. En cuanto a seguridad, como comentaba, se magnifica, ¿no?, con el tema de las cámaras. Sí, bueno, yo creo que se mejora la prevención, se mejora, no, se refuerza, ¿no?, se refuerza la seguridad para todos los vecinos y todas las vecinas, y pues eso para lo que decía, ¿no?, que podamos disfrutar de unas fiestas que habitualmente es así, en Fuenlabrada, siempre disfrutamos, tenemos pues esa fortuna de disfrutar de unas fiestas seguras y tranquilas, pero bueno, al final, que duda cabe, que pues este dispositivo de columnas, de cámaras de seguridad, refuerza pues todos los dispositivos que ya se vienen desarrollando de manera habitual. Pues si no hay ninguna otra cosa, muchísimas gracias y nos vemos, como decía Raúl, en las calles de la ciudad para disfrutar de las fiestas. Muchas gracias.